Música ¡La fiesta fantástica! Olé, olá, olé, olá, la fiesta es tan grande, que fiesta grande pan Olé, olá, olé, olá, la fiesta es tan grande, que fiesta grande pan Y en la fiesta fantástica llega Triqui Zapatilla ¡Hola, hola! ¡Muchas gracias! ¡Vamos con las palmas! ¡Ándale, compadres! ¡Ándale, compadres! ¡Tiene muchas heces! ¡Sácale las heces! ¡Sácale! ¿Qué tendrá ese petiso que comentan las mujeres? Tiene magia, tiene piso, donde miércoles lo tiene ¿Qué tendrá ese petiso para ser tan diferente? Que es de nudo, medio chueco y además es presidente Ese secreto, que me lo diga Tal vez muchacha, yo así consiga ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame ¿Dónde lo guarda? ¿Dónde mierda lo escandito? ¿Qué tendrá el petiso? ¿Cómo la coloca? ¿Qué tendrá el petiso? ¿Será de River? ¿Será de Boca? ¿Qué tendrá el petiso? ¿Cómo la coloca? ¿Qué tendrá el petiso? ¿De las mujeres? ¿Las vuelve locas? Loca, 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 como tu madre Ándale compadre, a ver las hinchas, las hinchas de triqui zapatillas Ándale compadre, ponle las heces ahora Por ser mal pensado, yo metí la pata Y ese petiso, casi me hace caca Olé, hola, olé, hola La fiesta está que arde, que fiesta grande va Olé, hola, olé, hola La fiesta está que arde, que fiesta grande va Que en la fiesta fantasma llega Corcho la partera Cuando la conocí a Raquel Iba corriendo por una ruta Tanto que disparaba a Raquel Que me hacía parar el corazón Cuando yo la corrí a Raquel Que disparaba por esa ruta Pero yo no la pude alcanzar Y corrí como un hijo de cuja Vení Raquel, vení no podrás tanto Vení Raquel, no te puedo seguir Para Raquel, me encanta el otro día Y con mi pingo, que tengo que correr Vení Raquel, vení Raquel Vení Raquel, veníte este domingo Que yo tengo mi pingo No vas a saber correr, no vas a saber correr Tengo ganas de correr, tengo ganas de correr Tengo ganas de correr, tengo ganas de correr Olé, hola Olé, hola La fiesta fantástica La fiesta fantástica La fiesta fantástica Vladis, la gorda tucumana Negrito que bien que baila y baila de noche y día A todos nos vuelve loco A todos nos vuelve loco y se ha sacado la zapatilla Negrito que bien que baila y baila la noche entera Ponete la zapatilla que el olor me desespera A todos nos vuelve loco y se ha sacado la zapatilla Correte para aquí, correte para allá Tira la zapatilla porque ya no aguanto más Correte para aquí, correte para allá Tira la zapatilla porque ya no aguanto más Correte para aquí, correte para allá Tira la zapatilla que te voy a reventar Correte para aquí, correte para allá Tira la zapatilla porque ya no aguanto más Correte para aquí, correte para allá Tira la zapatilla porque ya no aguanto más Olé, hola, olé, hola La fiesta es la que hace, que fiesta grande pa' Olé, hola, olé, hola La fiesta es la que hace, que fiesta grande pa' Y en la fiesta fantásmica, mira el conejo Alejandro ¡No hay conejo! ¡Cubosa! Tan bonita pero muy dudosa, parece marica que chica dudosa Tan bonita pero muy dudosa, parece marica que chica dudosa De lejos parece una linda chica, y cuando está cerca parece un marica Su cola parece una calabaza, y cuando salimos le cuento que pasa Le dice mi tía, maricón Le dice mi hermana, maricón Le dicen en casa, maricón Le dice mi abuela, maricón Lo miran de rojo, maricón Todos los vecinos, maricón Dicen que es terrible, maricón Es un maricón Tan bonita pero muy dudosa, parece marica que chica dudosa Tan bonita pero muy dudosa Tan bonita pero muy dudosa, parece marica que chica dudosa ¡Dudosa! Olé, hola Olé, hola La fiesta ya termina ¡Qué fiesta grande, pa! Olé, hola Olé, olá, la fiesta ya termina, que fiesta grande paz Olé, olá, olé, olá, la fiesta ya termina, que fiesta grande paz Chau, esto fue la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta Chau